Good year or Michelin. Prefiere usted, Suárez. Me cae muy bien el muñeco. Bueno, ideal, ideal para esta hora, para este minuto. Si te cae muy bien el muñeco, ¡llegó! ¡Aba que loco el muñeco! Digo, de pronto, me parece... ...Memateico. ...el vivo. Ahora es... ...Pista Pampa. Pista Pampa. Sigo. ¡Pero de rica! ¡Lleno, paca! ¡Ay, vamos, bajate de ahí! ¡Pista! ¡Packet Pop! Para la Pista Pop, amigos, ¡bienvenido, bebé! ¡Ole, chicos! ¡En toda la ciudad decretamos el fin de semana! ¡Espléndido, esplendente! ¡Ay, música de película! ¡Tengo abanicos! ¡Ah! ¡Gris! ¡Ay! ¡Soundtrack! ¡Carnitos Casillas! ¡Ah, vamos, puta! ¡Saltamos la loca! ¡El fin de semana se activa! ¡Felic! ¡3, 5, 1, 2, 5, 9, 7, 8, 8, 8, 8! ¡Oh, muy estoy! ¡En vivo, en directo! ¡Para toda la ciudad! ¡Con bebé! ¡Esplendente! ¡Para, para, para, para! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Te hago mi mucho, mi mucho, mi mucho! ¡Dices Lautaro! Acá estamos, señores, en la pista pop Mensaje al 351-259-7888 Para soltar la loca con Suaya Lo quiero en mi boca Mirá el abanico que se hizo con Con finanzas de renta En vivo Hola, hola, hola Suaya, suaya y toda la gente de Muy Güemes a la pista pop En vivo, la pista pop Pista pop preparando el yoji Y manda una foto con el pantalón abajo Desde el baño Queremos muchas fotos, eh 351-259-7888 Gente, en cuero, en tetitas Padre de Aileen Bechara Padre de Aileen Bechara Hágase presente en pista pop Es parecido a Moyo, el padre de Aileen Bechara Muy bien, Demián, desconduntor, eh Mirá que ya nos sacamos uno de encima a principio de año Upa, upa, upa Guarda, pues, eh Estoy preparado para todo, amigo En vivo en la pista pop Para todo el país Decretamos el viernes con Bauden, con Suaya, con Demián Vamos todos Con él lo ha Sí, 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 sí Con casco Martín 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 Poratrino Martín Poratrino Hacerse presente en pista pop Martín Poratrino Y por atrás también Sala Desatame el nudo del globo Mantén pepinos, mantén íconos, mantén fotos Todos los que tengan en vivo Mantén su carita ¿Su carita? Y en la carita, muchos pepinos, che Bauden, Bauden Sacate la papa de la boca Y entra la pista pop Ay, la papa le gusta la papa Saludos a mi mamá Nelly Díganle que soy pan casero Nelly, es pan casero Pero feliz Somos todas locas Quiero que me agarren Martín y Bauden Y me hagan un sándwich Mauricio Sí, señor presidente Con mucha mayonesa En vivo dice Y estoy atento y se mezcla Y remezcla 3, 5, 1, 2 5, 9, 7 8, 8, 8 3, 5, 1, 2 5, 9, 7 8, 8, 8 Vaya Vos los Macri Van todos ricachones a tu bar Estoy remojado con Bauden Dice por acá Con los sacos Para vos Vamos todas juntas No, no No vas a matar esa foto de tu pedazo En un mate loco Está tomando mate La bombilla de cuero Qué linda bombilla Acá puedo ver Quintitos Acá tengo mensajes Pimiento, pimiento, pimiento Rojete, rojete, rojete Rojete Fui al mendiguero Comí, tomé, todo bien Y en la salida Vendían ese helado en rollitos Que te lo hacen en la plancha Y cuando fui otra vez No estaba Ese día no comí Porque estaba lleno ¿Qué día está Así voy a comer El helado en rollitos? Está comido Vamos, loco Auden, deja de fumarte los habanos de carne por la colacha La colacha No mate la pizza Soy poeta como Bauden ¿Cómo? Y tengo un poema que dice Sualla, vamos a la playa Con los dientes te saco la toalla Ametrallame la raya Ametrallame la raya Cantemos You gonna go Ah 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 Camila Se me fue el aire Traigan un respirador para Bo, de loco Sí Hola Despacito Quiero que suáganme el trayectorito Que mi fechero arruinosa Que te herito Y me voy a gritar todo el culito Despacito Quiero que Bauden me bese toda Y me juzgué la cola y me juzgué la gana Porque con sualla me pongo loca Ay, por favor Manda por acá Me mataste DJ Toño Teixe En vivo Manda tu icono Manda tu foto donde estés Que es la pista pop Negras resentidas de ad hoc De parte de la muda Un saludo para el mono manco Porque agarra la banana con la cola Resentidas de ad hoc ¿Dónde estás? En el trabajo de esa tala loca que hay en vos Manda tu audio, tu whatsapp Hola Frauden Este momento para alargar todas las palabras en inglés Wake me up La pista pop que explota en toda la ciudad Lloviendo Que vos liberándote Baja los precios Suada No puedo, no puedo Dios mío Comi, 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 comi Camilo Me quita más Camilo La pista pop con DJ Cardal Oh, me está matando. Tienes un momento de lentos para liberación. Como me gusta ir al mentidero, porque ahí nos rompen el joji con los precios. No, es barato, es barato, es barato, sí, sí, es loco. Este es para liberar. Ay, Dios. Ana Gabriel, honor, y el veloponi, para vos, doctor Reynoso, este tema es para vos, que me pedís y me pedís. Bueno, vos también, doctor Reynoso, vos callate que es mío, doctor Reynoso, es mío nada más que mío. Vos querés todo a vos, gorda. Tranquila, tranquila. Y nada más. Un amor secreto que no sale. Pero quién sabe en realidad. Mirá con la imagen de la pelona. Entre los dos. En la ventana. Si cada vez que no, toda noche, finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Contalo, decilo. Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos. Que despertamos abrazados. Con ganas. Con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no acepta el amor. Ay, me emocioné. Elba, ¿te gusta este? Si a vos te gusta el Toño, tiene que gustar. Te quiero... El moño. Al moño. El Toño, dice. Quiero bailarle un tema de Fangoria. Dice, acá está David de la Volkswagen. Y saque, traje al pedo los abanicos. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Las locas. Acá mi amigo tiene 40 años y cantaba ese tema. Padecía el mentidero y quedé así. Me rompieron el orto con el precio. Tres y cincuenta y ocho. Decretamos el viernes, el fin de semana. Con Loco Mía, Rumba, Zamba, Mambo. Y los abanicos de Bowden, 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 Bowden. Se va a parar bailar. Ay, pon tu mano en mi casa. Se va a parar. Esto es para historia, loco. En vivo en la pista pop. Ay, la ruta. El pasito de Bowden. No te la puedo creer. No te puedo creer el paso de Bowden. Ay, para todas. En vivo decretamos el fin de semana. Hola, hola, hola. ¿Cuánto daría por romperte el marrón? Sualla. Tarte todo a mi pedazo y pegarte sin descontrol. Sualla. Cuando me muevo te vas a enloquecer. No te canses, Bowden, que te tengo que grabar. Te vas a hacerte un poco de papel. Para poder cantar. Oh, 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 oh. Máben el abanico, Bowden. Oh, 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 oh. Estres en paz. Oh, 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 oh. Con papeles de renta. Oh, 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 oh. En la pista pop. Loco mía. Vamos cerrando, chicos. Cerramos, loco. Vamos entrando. Poné mambrío, por favor, que tengo el pepino en la... No, chica. Estamos acá en la verdulería. Ya no sabemos si banana o pepino verde grueso. Acá estamos como los que... Acá mandan una foto de Demian con Ricky Martin al lado. Opa. Toño, te doy hasta que Cajito se case por iglesia. Falta mucho. Bowden, te quiero dentro mío. No. Cuando llegas. Che, tiene que ser más larga la pista pop. Dice Toño, Toño, Toño. Te doy mi retoño. Bowden, te quiero dentro mío. Ay, no, basta. Necesito algo en el pito. O en la cola. No lo sé. Nos vamos, chicos, porque Lucho Aymar dice que se terminó. ¡Ah! 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 ¡Ah!